Yo que hasta ayer solo fui un holgazal y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un solo lo vuelve a crear como si nada, como si nada ayer es que la quiero morir Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa y levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa y es que la quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también Me dibuja un paisaje, me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y la atrapa en un lazo que no aprieta jamás como un hilo de seda que no puedo soltar No quiero soltar, no quiero soltar La quiero morir Cuando trepo a sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua encerrada en cristal La quiero morir Solo puedo sentarme, solo puedo charlar Solo puedo enredarme, solo puedo aceptar Ser solo suyo, ser solo suyo Ser solo suyo y es que la quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra de la vida Y del amor también Yo que hasta ayer solo fui un holgazar Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Podéis destrozar todo aquello que veis Porque ella de un sombro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada ayer Que la quiero morir La quiero morir Si me llamas por las noches Si me quieres a escondidas Si le mientes al decirle Que no piensas nunca en mí Cuando vuelves por las tardes Con sus besos en tus labios Cuando piensas que hace años Me besabas solo a mí Sabes que a pesar del tiempo No podrás nunca olvidarte Que he pasado por tu vida Y que aún estoy ahí ¿Qué más puedo yo decirte? Si ya sabes que te quiero A pesar de que no puedo Acercarme nunca a ti Amame Aunque no podamos vernos Sueña que estás en mis brazos Vida mía Solo amame Yo te llamo por las noches Cierra los ojos y escucha Abre tus labios y bésame Amame Amame En lo profundo de tu alma Que no sepan que aún te quiero Vida mía Solo amame Sueña que estoy a tu lado Vuela conmigo esta noche Amor mío Amame Si te dicen que estoy lejos Que mi vida es diferente Que me han visto por las noches Abrazado a otra mujer Yo no puedo más que amarte Día a día y en silencio Sin que nadie sepa nunca Que me quieres más que a él Amame Aunque no podamos vernos Sueña que estás en mis brazos Vida mía Solo amame Yo te llamo por las noches Cierra los ojos y escucha Abre tus labios y bésame Amame En lo profundo de tu alma Que no sepan que aún te quiero Vida mía Solo amame Solo amame Solo amame Sueña que estoy a tu lado Vuela conmigo esta noche Amor mío Amame 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 Aunque no podamos vernos Sueña que estás en mis brazos Vida mía Solo amame Amame Yo te llamo por las noches Cierra los ojos y escucha Cierra los ojos y escucha Abre tus labios y bésame Amame Abre tus labios y bésame Abre tus labios y bésame Cierra los ojos y escucha Abre tus labios y bésame Herido por su amor y su cariño, sufría, sufría Le dije, no me mientas si mentía, riendo, riendo Mi vida se tornó en negra noche, sabiendo que se iba de mí No quise ni mirarla a los ojos, y me dejó cantando así Mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar, por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé, que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré, adiós, tan solo diré La vi después de un año, la otra noche Lloraba, lloraba, noté mi corazón Que nuevamente latía, latía Me dijo que a su lado volviera Qué ganas de decirle que sí Y entonces sin mirarla a los ojos Yo la dejé cantando así Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Y quiere volar, por siempre muy lejos de ti Contigo yo sé, que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré, adiós, tan solo diré Contigo yo sé, que nunca sería feliz Por eso no me importa tu dolor Y solo diré, adiós, tan solo diré Fue en ese fin, te acuerdas En una mañana al este, del ED James Dean tiraba piedras A una casa blanca, entonces te besé Aquella fue la primera vez Tus labios parecían de papel Y a la salida en la puerta Nos pidió un triste inspector Nuestros carnet Luego volví a la academia Para no faltar a clase de francés Tú me esperaste En esta misma mesa Yo me retrasé ¿Quieres helado de fresa? ¿O prefieres que te pida ya el café? Cuéntame cómo te encuentras Cuéntame cómo te encuentras Aunque sé que me responderás Muy bien En esta foto En esta foto es mi fe El más pequeño Acaba de nacer Oiga, me trae la cuenta Oiga, me trae la cuenta Date prisa Date prisa Que ya son Las cuatro y diez 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 Estas cuatro y diez Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Solamente una vez en mi hueldo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad, una vez nada más. Se entrega el alma con la dulce y total renunciación, y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que canta en el corazón. Música Corazón Nadie Compré lo que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar. Solo temblar de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Música Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Música Me he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. Música Para que tire otros besos, si tus lados no me quieren ya besar. Música Música Y tú ¿Quién sabe por donde andarás? Música ¿Quién sabe que aventuras tendrás que lejos estás de mí? Música Para que tire otros besos, si tus lados no me quieren ya besar. Música Música Tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventuras tendrás, qué lejos estás de mí, de mí, de mí. Sí, sí, sí. Tú, como yo, has buscado desde niño ser feliz, has tenido que llorar y también que decidir y luchar por vivir. Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar y a una chica a quién decir. Mira, no te aguanto más, nunca más, nunca más. Pero ¿cuánto darías por volver? ¿A vivir ese tiempo una vez más? A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novia en su portal. Pero ¿cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más? A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal. Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir, has burlado al profesor y has tenido que decir. Sí, 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 sí de papel, a esperar a tu novia en su portal. Pero cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más, a mirarte reojo a aquel pastel que se burló de ti tras el cristal. Has buscado desde niño ser feliz, has tenido que llorar y también que decidir y luchar por tu como yo. Música Yo necesito tus manos blancas, tus ojos grises, tu mirada y aquella habitación de aquel hotel. Fueron entonces tus besos míos y tus preguntas, tus suspiros y aquel amanecer yo te perdí. Música Y desde entonces te busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Música Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Música 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 Yo necesito de tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia. Música 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 Y desde entonces te busco sin parar y siento cada día que mi cuerpo te desea más. Música Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz. Música 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 Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Música Música Me olvidarás, me olvidarás, junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol se dormirá, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirá. Junto a las manillas de un redor, me esperará, todas las horas que quedaron por vivir, me esperará, me esperará. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas. Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Porque te vas. Porque te vas. ¡Esto a la estación hoy lloraré igual que un niño, aunque te vas. Cuando se oculte el sol, te irás, te llevará el avión Y yo me quedo aquí con la nostalgia y el dolor Que pronto llega el fin, me cuesta tanto estar sin ti Queda el recuerdo de un verano tan feliz Yo que llegué a pensar, será una historia más fugaz Y estoy envuelto en tu perfume, en tu mirar Sin tu sonrisa, tus caricias, ya no sé ¿Cómo podré vivir si no estás junto a mí? Guárdame un rinconcito en tu corazón Llévame en tu equipaje, llente amor Guárgame un rinconcito en tu corazón Déjame estar presente en tu habitación Tú y yo, te quiero adiós Tú que decías, no me dejes, por favor Me he acostumbrado a estar contigo a tu calor Y ahora te digo, te prometo que los dos Guárdame un rinconcito en tu corazón Llévame un rinconcito en tu corazón Déjame estar presente en tu habitación Tú y yo te quiero a Dios Tú y yo te quiero a Dios